Y ahora nos enlazamos desde la sede del Ministerio Público. Ahí está el Procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Jaime Vález Carrillo. Él ha acudido a este lugar para indagar sobre el proceso que se sigue en contra del abogado Giorgio Albertini, quien ayer mató a dos personas por conducir en estado de ebriedad. Jaime, buenos días. Buenos días, Augusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las investigaciones en torno a este trágico accidente que protagonizó ayer, lamentablemente, un prominente abogado? Así es, lamentable y realmente es una vergüenza para todo profesional que aplica el derecho y conoce el derecho, ¿no? Bueno, por otro lado, me ha personado directamente, de ayer habíamos quedado comprometidos en el asunto, gracias por la información, Marín. Un abogado de la Procuraduría estuvo desde la investigación desarrollada por la Policía Nacional y en este contexto es que ya se encuentra con la denuncia fiscal pertinente y se encuentra ahí en el juzgado permanente listo para ser calificado. Legalmente, Jaime, ¿cómo es la figura? Usted debe saberlo. Una persona, digamos que por alguna negligencia protagoniza un accidente que acaba con la vida de una persona, seguramente sería acusado de homicidio culposo. Pero ya si la persona está en estado de ebriedad y maneja, ahí sí hay dolo. Bueno, Augusto, acá hay tres delitos que en todo caso se van a hacer investigados judicialmente, ¿no? No solamente el homicidio culposo, para mí y para nosotros, considerando ya las posiciones que ha habido durante, digamos, el desarrollo de los trámites judiciales y decisiones de los jueces, este es homicidio simple, ¿no? Que es una pena hasta 20 años. ¿Es homicidio? Homicidio simple, así es. Claro, porque el homicidio, perdón, el homicidio culposo tiene que ver legalmente con la... O sea, no hay la responsabilidad de la parte, ¿no? Así es. Es una cosa accidental, es decir, un atropello, un accidente, que no era la intención de acabar con la vida de alguien y de forma accidental se termina muriendo alguien. Un accidente que no es culpa de nadie, eso es homicidio culposo. Pero, aquí sí hay una responsabilidad del conductor por haber estado en estado de ebriedad. Entonces, usted dice que es homicidio simple. Homicidio simple, exactamente, es condolo. El homicidio simple es condolo, tal como decimos referente. Y ahora, si una persona se rehúsa a hacerse el dosaje etílico, ¿qué protecciones legales hay del Estado para poder procesar a esa persona? Porque según el mismo comisario y testigos presenciales, el señor estaba borracho. En ningún lado, esto más bien agrava la situación jurídica de este señor. Nosotros consideramos, por eso la presencia mía y la presencia seguro de los abogados, acá de los agregados, para que el juez determine, digamos, la medida de detección necesaria y que vaya a ser recluido un penal, como corresponde, ¿no? Pero, digamos, ¿qué prueba de cantidad de alcohol en la sangre podemos utilizar en el proceso en contra de este sujeto si no hay un dictamen, una pericia, una prueba de alcoholimia o un dosaje etílico? A gusto. Ya la jurisprudencia, inclusive algunas posiciones de algunos juristas, inclusive fiscales superiores, nosotros tenemos ya experiencia en esto, hace que la presunción sea a favor del Estado, no va a ser a favor del que no se hace el dosaje etílico. ¿Y se le otorga algún valor legal al grado de alcohol en la sangre o simplemente se prescinde de ese...? En este caso ya hay posiciones, como le digo, y opiniones doctrinarias de Fiscalía Suprema y también variadas sentencias de las salas penales, que la presunción, en este caso, es a favor del Estado. Es decir, al verse negado a pasar el dosaje etílico, la presunción tiene que ser a favor del Estado, ha estado en estado de verdad, ¿no? O sea, se determina que él ha estado ya ebrio manejando, ¿no? Así es, así es, así es a gusto. Claro, además el mismo comisario, en declaraciones que nosotros hemos mostrado, dice que estaba claro que el señor estaba borracho, ¿no? Totalmente, totalmente. Más aún, como le digo, todo está dentro de las investigaciones donde nosotros hemos estado presentes, a través de un abogado de la Procuraduría Pública, tal vez el compromiso, porque usted sabe que las labores de la Procuraduría son inmensas, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo, sí, pero es que preocupa esto sobre todo porque se trata de un abogado que puede tener ciertas influencias y, de hecho, la intención siempre ha sido de tratar de tapar su responsabilidad, ¿no? A gusto, todos somos iguales entre la ley. Acá no va a haber privilegios de ninguna índole, ¿no? Para eso está la Procuraduría Pública acá y también garantiza la presencia de los fiscales en la investigación, asimismo la denuncia que ha hecho la fiscal correspondiente y, finalmente, acá el juez permanente, quien va a dictar el mandato de detención respectivo, ¿no? Yo estoy seguro de eso, confirmo el Poder Judicial. Yo creo que las posiciones, las opiniones ya pasaron de lado y, en este caso, tenemos que continuar con la correcta administración de justicia, lo que merece es la detención, ¿no? Jaime, nos preocupó, y ayer lo conversé contigo por teléfono, que el hecho de que la policía haya permitido que el auto sea retirado de la escena del crimen, porque esto es lo que fue, un crimen, según lo que me cuentas, y esto lo permitió la policía y cuando llegaron los peritos de autoridades para hacer el peritaje oficial del lugar del accidente, el vehículo responsable del accidente ya no estaba. Entonces, eso es irregular. Augusto, ya me comuniqué, voy a comunicarme y voy a hacer los oficios pertinentes para que, a través del procurador de la Policía Nacional de Perú, así mismo con el Ministerio de Interior, se hagan las investigaciones del caso, ¿no? Y así mismo con la fiscal, ¿quién le corresponde de oficio conocer este tipo de delitos? Si el caso, el hipotético caso o los hechos sean así, ¿no? Por supuesto, porque la policía no puede remover una pieza, una evidencia de una escena de un crimen, ¿no? Y eso fue lo que hicieron ayer. ¿Qué responsabilidades tiene la policía en este caso? Bueno, como le digo, ese es delito de encubrimiento real, cuando se oculta pruebas o se esconde algunos vestidos del delito, ¿no? Y eso va a ser materia de investigación también. Muchas gracias, Jaime, entonces, por haber estado tan preocupado con este tema que ojalá sirva finalmente para educar a la población en torno a los peligros reales, ilegítimos, tangibles, que hemos vivido lamentablemente ayer en torno a manejar en estado de ebriedad. Por favor, señores, sobre todo en las fiestas, no manejen borrachos. Terminan con la vida de otros y su vida también queda marcada para siempre, ¿no es cierto? Así es. Destruyendo familias, la propia familia de este señor queda destruida ahora. Miren ustedes, si va a terminar acaso en la cárcel, ¿cómo queda él y su familia también, no? Sí, es a gusto. Muchas gracias. Entonces ha sido Jaime Vales, procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sumamente preocupado por seguir este caso y no por ensañarnos con este abogado, no tenemos nada personal contra él, pero sí se tiene.